Vamos a un enlace en vivo y en directo con Charlie Pisa, que nos tiene novedades. ¿Dónde te encuentras, Charlie? Buenos días. Muchas gracias, Rosalena. Nos encontramos en las 26 y la S en el suroeste de Guayaquil. Pero, no sé antes de preguntarte, Rosalena, si usted ya se abasteció de líquido vital. ¿Va a haber un corte el próximo domingo, no? Por supuesto, hay que tomar todas las precauciones del caso. ¿Por allá cómo están? ¿Ya tomaron las precauciones o no? Así es. Muchos se están enterando recién. Miren cómo ya tienen y han sacado baldes, tachos, otros por allá, unos tanques. Están con mangueras tratando de tomar las debidas previsiones para lo que será el próximo domingo. En un corte que Interagua tiene previsto desde las 4 de la mañana hasta las 20 horas por trabajos que anualmente los realiza Trans Electric en la planta de su estación de Pascuales. Pero ahí, Interagua va a aprovechar para también realizar trabajos en una línea de transmisión y de esa manera no tener inconvenientes el próximo año. Pero, así como le piden la colaboración a los ciudadanos, aquí los ciudadanos también se unen. Ellos en comunidad tratan de, por ejemplo, llenar los tachos con manguera. También me cuentan que las ollas, ellos tratan de, como son muchas horas, ellos esperan no tener ningún inconveniente. Señora, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Aquí. ¿Ya usted llenó todos los tachos y...? Estoy queriendo ya llenar, ya, porque ya nos quedamos sin agua después. Es el domingo a las 4 de la madrugada. No va a tener agua para bañar a los nietos, dice. A los nietos no va a tener agua para coger y bañarlos, para coger y ansiarlos todo el día. Coge y van a estar sin bañarse, ¿hasta cuándo? ¿A sus vecinos ya conocían ustedes cómo se comunican? ¿Le toca la puerta al otro vecino y le dice, oiga, no va a haber agua el día domingo? No, don Bolívar es que se despierta aquí temprano y el mal le coge y le dice a todos que ya no va a haber agua. Entonces ya la gente ya coge ya. Qué bueno. Pero me dicen que casi el 70% de Guayaquil es el que va a estar sin el servicio de agua potable, caballero. ¿Usted también ya llenó los tachos, tanques? Todavía no he llenado. ¿Y por qué no todavía? Porque todavía recién nos enteramos de que no va a haber agua. Y aunque Terauco ha estado informando eso desde, bueno, durante toda la semana. Ya, pero es que digamos aquí nosotros somos personas que no tenemos un tanque, no tenemos cisterna, podemos podernos abastecer del agua. Ahora no sabemos cómo vamos a abastecernos en los días que no va a haber agua. Solo va a ser un día, del día domingo desde las 4 de la madrugada hasta las 20 horas. Así que... Habrá que llenar hasta la olla de agua. Bueno, hasta la olla. Y entre vecinos se van a prestar las cisternas, ¿cómo van a ser? Nos perjudicaría aquí porque tenemos la cooperativa y se la llora de guardería, escuela que hay por allá. Nos perjudicaría a todo, pues. Es solo el domingo Interagua, creo que va a prestar también el servicio por tanqueros y llamando al call center 134 para que tengan ustedes conocimiento y puedan llamar a Interagua para que si hay algún inconveniente puedan ayudarle inmediatamente. Bueno, hay que reunirse para ver si se comunica para allá, para Interagua, a ver qué sucede, pues. Porque no me he enterado aquí de que no va a haber agua, qué sé yo. ¿No he visto las noticias? ¿Perdón? ¿No he visto las noticias? No, no he escuchado las noticias. Por eso no sabía no estar al tanto de eso. Como le digo, nos perjudica la guardería, la escuela que hay aquí, centro de rehabilitación y todas esas cosas que hay. Muchas gracias. Muy buenas. Buenos días. Ya tomo las divididas previsiones. Buenos días a todos y le agradezco a Dios y a ustedes por haberse hecho presente aquí en el barrio. Sobre todo, yo ya me enteré por medio de los canales y todo anteriormente, pero tenemos que estar también, digamos, de estar precavidos, de coger agua antes de que después de lamentarnos después. Pues entonces tenemos que ya provisionar por medio del tanque, balde, qué sé yo, para poder tener abastecido el agua. Y sobre todo también tapar los que vamos a coger el agua, tapar para que no vengan los mosquitos. Claro. Gracias. Liso, muchas gracias. Muy importante, señora, tapar los tachos para que no haya ningún problema con los mosquitos. ¿Te comente? ¿Se ya llenó también los tachos? No, nada, no tenemos, no sé dónde salió, recién en medio me enteré por ella que yo que iban a venir, como lo del canal de, a entrevistarnos para saber, para preguntas, saber cómo, qué, qué solución nos van a dar ya. ¿Qué va a hacer ahora? Si no tiene suficientes tachos, ¿va a unirse con otros vecinos? Claro, en eso, el que tiene más, con que sea que nos apoyen a los que no tienen a dónde coger agua. ¿Para cocinar? Claro, más que todo para cocinar y bañarse, que es lo más, lo más que uno necesita agua para cocinar y bañarse. Así es, muchas gracias, señora. Casi el 70% de Guayaquil es el que será afectado. Desde las 4 de la mañana hasta las 20 horas del próximo domingo, desde el ingreso a la vía Daule, también la vía La Cosa, el sur de Guayaquil, todos los guasmos, el suroeste, el centro, también será afectado Durán, Novol y los usuarios de Amagua en San Borondón, que también se benefician del servicio de Interagua. Nosotros en un próximo enlace les tendremos más detalles y cómo ellos ya de a poco se van uniendo en comunidad para tratar de abastecerse y no tener ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, el día domingo, cuando ya no haya agua potable en las llaves de sus viviendas. Rosalena. Charly, bueno, ahora yo te pregunto a ti, ¿tú ya te abasteciste de líquido vital o todavía no lo has hecho? Le cuento que le presté, o bueno, me la quiso alquilar una vecina, parte de una cisterna, pero ahí estamos trabajando en comunidad también para tratar todos de abastecernos y no tener ningún tipo de inconveniente, Rosalena. Por supuesto, hay que hacerlo con tiempo. Entonces hacemos el llamado a toda la ciudadanía que aún no se ha abastecido del agua potable, pues que lo hagan lo más pronto posible, porque hay que recordar, como dijo Charly bien claro, que este domingo precisamente habrá un corte del servicio de agua potable por 16 horas en varios sectores del norte, centro y sur de Guayaquil y también en tres cantones aledaños. Ahí vemos a las personas que se están abasteciendo con el líquido.